¡Adiós Sinaloa! ¿Te Vince? ¿Ora cómo te puedeberện? Con 0-2 account en el luro Yo soy amigo CNR Si tú no dices paz Quienes maldarn Joe Son saber cuál te voy a ahorrar llevar ¡Adiós Sinaloa! Ahí tú has dormido, solo y solo en México Y me ha vencido a la otra moda Y me ha vencido en el piso Y me ha vencido en el piso Y por último en el piso Se caiga como el rito Más allá 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 Más allá